Bienvenidos a Diálogos para tu Bienestar, yo soy Silvia Rodríguez y los saludo desde el CDC con atención a la mujer Francisco Villa. En esta emisión platicaremos con la psicóloga Norma Angélica Bernal Monsiváis sobre la violencia de género en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos. ¿Nos podría platicar de dónde nace el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Claro que sí, mira, esto se remonta al año de 1960 en República Dominicana, en donde tres mujeres hermanas, las hermanas Mirabar, eran activistas pero esto lo hacían de manera clandestina porque pues en ese tiempo todavía no se podía luchar con los derechos de la mujer. Entonces ellas fueron asesinadas brutalmente por ser activistas en ese tiempo y más adelante cuando surge ya una actividad feminista ya de en 1981, ya 21 años después, es que se empieza a hablar un poquito más de los derechos de las mujeres. Es ahí en donde con este primer encuentro de mujeres feministas se denomina el 25 de noviembre una fecha importante para poder conmemorar la muerte de estas tres personas hermanas que fueron las primeras que se atrevieron a hablar sobre los derechos de la mujer. Y bueno, ya más adelante en la Asamblea de las Naciones Unidas, ya en 1993, se empieza a hablar un poquito más de cómo el Estado tiene que actuar para que estos derechos y este protocolo de actuación en la mujer ya sea de alguna manera un programa ya más establecido porque solamente se venía presentando como algo de manera particular. No había una actuación del Estado en sus tres niveles, tanto federal, estatal y municipal, para lo que era el trabajo del protocolo a las mujeres en situación de violencia. ¿Cuáles son los tipos de violencia que se pueden presentar hacia la mujer? Ok, mira, actualmente en México contamos con una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y sin ninguna discriminación. En esta ley de acceso se manejan cinco tipos de violencia. Anteriormente solamente se manejaban tres, pero en México ya en esta ley ya podemos contemplar estos cinco que son la física, la psicológica, la sexual y se agrega lo que sería la económica y la patrimonial. Pero también es importante mencionar que la ley de acceso también maneja lo que son las modalidades, que es en dónde se da la violencia. No nada más la forma, sino en dónde se ejerce esta violencia, que en este caso podría ser no nada más dentro de la familia, sino también en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, en la comunidad, en las instituciones. Entonces es bien importante hablar de los tipos y de las modalidades que maneja la ley general de acceso actualmente aquí en México. ¿Cómo podemos detectar un caso de violencia de género? Bueno, ahora es bien importante hablar de cuestiones psicológicas. Las mujeres que regularmente vienen a pedir apoyo traen una máscara. Esta parte de, bueno, vengo a una situación de terapia psicológica con mi pareja, porque a lo mejor no tenemos buena relación, porque se nos está complicando. O bien vienen con una situación muy diferente y definitivamente cuando empezamos a tratarlas nos damos cuenta que hay situaciones que no son tan normales y que ellas las ven como de manera normal. Como por ejemplo el que las helen, el que les prohíban, el que les, no sé, no les dejen vestirse de alguna manera. Ahí es cuando vamos identificando que hay algunas cuestiones que ellas normalizan o generalizan, que piensan que son normales y en realidad son violencia. Lo que hacemos mucho aquí en el instituto, pues es utilizar un instrumento de medición de la violencia, que es el violentómetro. Y a partir de ahí vamos identificando la gravedad y el nivel de riesgo que cobran las mujeres, porque cuando empiezan a identificar algunas conductas que no son normales y que no son generales, nos damos cuenta que están viviendo violencia de género. Y no nada más en su casa, sino también en la escuela, en el trabajo, en la comunidad. Y es más fácil para nosotros identificarlas con este instrumento de medición. Bueno, esta pregunta, la verdad, me parece muy interesante porque, pues para acabar con lo que sería la violencia de género, nos tendríamos que meter mucho con la cuestión de educación. La violencia de género está totalmente ligada a la idea de que el hombre y la mujer nos tenemos que comportar de diferente manera. Y esto ha venido siendo de años atrás. Los comportamientos masculinos y femeninos, entre comillas, no deben de ser iguales. Y es ahí donde se da esa desigualdad y ese derecho que creen tener los hombres de poder vulnerar a las mujeres. Entonces, si hacemos a lo mejor una participación de instituciones educativas, del gobierno, de políticas públicas, de asociaciones civiles, probablemente pudiéramos lograr mucho en cuanto a la eliminación de la violencia en contra de la mujer. Pero, pues esto es un ideal, ¿no? Pero estamos trabajando en ello. Tenemos algunas preguntas del público y nos comentan. Sufro de violencia psicológica por parte de mi pareja. ¿Qué puedo hacer para tener ayuda? Bueno, lo importante aquí es hablar, es expresarse. Una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta es que las mujeres a veces no se dan cuenta de que están en una situación de violencia. Y creen que la situación que están viviendo, inclusive es por su culpa, ¿no? Porque les hacen ver que sus conductas son las que generan que la persona que las agrede se comporte de esa manera. Cuando empiezan a abrirse un poquito, cuando vienen, cuando tienen información, cuando se dan cuenta de que no hay que normalizar, generalizar y mucho menos minimizar, empiezan ellas a darse cuenta de que están viviendo una situación agresiva. Aquí las invitamos mucho, precisamente, a que vengan, no nada más al espacio de psicología, sino que también sepan de sus derechos, por ejemplo, en el área jurídica, y que también se empoderen adquiriendo capacidades diferentes, ¿no? En este caso, pues lo que se puede hacer dentro del instituto es hacer muchísimas actividades en donde ellas se dan cuenta, ¿sí? De que realmente tienen esas habilidades y que están viviendo una situación de violencia psicológica o física, porque lo que ellas son capaces de hacer no se parece en nada a lo que están viviendo en su casa o a lo que están viviendo en el trabajo. Y es ahí en donde podemos empezar a trabajar mucho con ellas. ¿Qué actividades realiza el instituto en materia de violencia de género y cómo podemos obtener sus servicios? Ok, bueno, aquí hay diversas actividades. De entrada está lo que es el apoyo jurídico y psicológico, que es la base para poder, de alguna manera, informar directamente a las mujeres que están viviendo una situación de violencia. Eso es algo bien importante, porque ellas o muchas de ellas no se dan cuenta que están viviendo esta situación de violencia. Entonces, a través de esa información, ellas empiezan a tener una conciencia de que lo que está pasando, pues, no es normal, no es natural. Y dejan de minimizar algunas conductas por creer que son normales o naturales. Entonces, a través de esta información que les damos en el área jurídica y psicológica, se les invita también a que pasen a los talleres de emprendimiento y los talleres de empoderamiento de la mujer. Entre ellos, pues, tenemos muchas actividades aquí en los EDC, por ejemplo, gastronomía, a lo mejor bisutería, manualidades, maquillaje, que las invitan a ellas a que se den cuenta que no nada más son amas de casa, trabajadoras, mamás, sino también pueden hacer otras cosas diferentes. Y entonces, a través de ello, ellas empiezan a tomar decisiones diferentes. Dentro del instituto, pues, tenemos esta diversidad de talleres que te comento. Y ellas ya pueden elegir, es una de las partes importantes, que ellas eligen en dónde estar. Ya no es esta parte de, a fuerza tienes que estar aquí cuidando a tus hijos o haciendo una situación que, entre comillas, solamente le corresponde a las mujeres, sino, más bien, ellas decidir qué quieren hacer con su persona, qué quieren aprender y que se den cuenta, realmente, de qué son capaces de hacer. Finalmente, un mensaje que quiera darle a la ciudadanía. Claro que sí, pues, bueno, es importante hacer mención que dentro del instituto, pues, son todas las mujeres bienvenidas. Hay que hablar, no hay que quedarnos calladas. Hay que decir todo lo que sentimos. Es un espacio que está dedicado totalmente para ellas. Y, pues, bueno, son bienvenidas todas. También le damos atención a hombres que pueden estar en situación de violencia. Pero, en este caso, lo que es el Instituto Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, habla un poquito más de esta vulnerabilidad que tienen las mujeres. Y, pues, estamos, ahora sí que estamos a sus órdenes para que puedan tomar todas las actividades que aquí tenemos para ellas. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos para tu Bienestar. Les recordamos seguir cumpliendo las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos y respetar la sana distancia. Yo soy Silvia Rodríguez. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.